por asistir y muchas gracias por su interés en participar en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo les recuerdo el ciclo de conferencias, en fin, se viene impartiendo desde 2005, cada dos semanas tendremos todavía un interesante grupo de conferencias en las próximas semanas. No puedo más que invitarlos a, en fin, integrar, revisar el programa de este semestre y a revisar también, en fin, las conferencias en donde están los PowerPoints de los ponentes y los audios y videos de las, pues prácticamente ya últimas décadas. Los invito también a revisar los cuadernos de trabajo del Sechimex. Tenemos ya más de 50 ejemplares en los últimos años y creo que son puntos de referencia de interés para todas aquellas interesadas en temas de la relación de América Latina y México con China desde múltiples perspectivas. El día de hoy haremos una presentación, el doctor Sergio Martínez Rivera y yo, sobre una reciente publicación a la cual haremos referencia. Yo simplemente les recuerdo Sergio, el doctor Sergio Martínez Rivera, es profesor del posgrado en Economía de la UNAM y también el editor de los cuadernos de trabajo del Sechimex, entre otras funciones. Yo soy el doctor Sergio Martínez Rivera y yo soy el doctor Sergio Martínez Rivera y yo soy el coordinador del Sechimex y de la red ALC China México. Entonces, bueno, iniciaremos inmediatamente con la presentación. Voy a compartir la pantalla. Este, ahí está. Y creo que se debería ver correctamente. La presentación de hoy es sobre este libro, de nuevo, que se publicó hace un par de semanas por parte de la Universidad de Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. Y, bueno, pues este es el documento, ¿no? Se puede revisar el contenido del libro en el, en la liga incluida en la, en la presentación, ¿no? Este, y bueno, haremos una presentación, iniciaré yo con un grupo de aspectos generales y continuará después el doctor Sergio Martínez Rivera, ¿no? Este, les recuerdo sobre la red y este documento es un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Pittsburgh y la red, la hemos presentado en múltiples ocasiones, en fin, me parece que es un esfuerzo común con todo un grupo de cientos de expertos y colegas, casi 700 miembros, 35 instituciones, cuatro ejes temáticos, 4 ejes temáticos de la red, este, que no repetiré, lo hemos hecho en anteriores casos, ¿no? Y no puedo más que invitarlos a el séptimo seminario internacional de la red, que se va a llevar a cabo a finales de mayo del próximo año. Ya está abierta la convocatoria para participar y enviar propuestas temáticas en uno de los cuatro ejes temáticos. Por favor, háganlo cuando antes. Yo les recuerdo, a mediados de enero termina la convocatoria para recibir propuestas. La red en los últimos años ha estado empujando temas que nos parecen relevantes en la relación de América Latina y el Caribe. Uno de los temas es el tema de los proyectos de infraestructura, ¿no? Que hemos venido publicando desde hace varios años. Este documento se puede bajar del portal de la red íntegramente de 2018. Más de 15 proyectos de infraestructura. Otro tema, y de nuevo vinculado al trabajo que realiza el doctor Sergio, está vinculado con la generación de empleo en América Latina y el Caribe por parte de empresas chinas, con resultados realmente llamativos en cuanto a la cantidad y calidad del empleo generado por país, por sectores en América Latina. Me parece que tiene un enorme potencial para ser profundizado en México, pero por supuesto que también en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y otros países. Y por último, simplemente destacaría un último tema relevante. Como ustedes saben, la red ha venido trabajando desde hace más de 10 años sobre el tema de la OFDI, este anglicismo de las inversiones chinas en América Latina, pero publicamos a finales del año pasado un libro, casi 300 páginas, sobre las inversiones de América Latina en China. Más de 15 empresas, estas multilatinas, translatinas, con varias décadas de experiencia en la región. Son todos temas, me parece, que son relevantes y significativos para el análisis de la región con China. Ojo, claramente no son los únicos. Hay toda una serie de debates históricos sobre migración, culturales, en los que la red ha hecho contribuciones, me parece que significativas. En términos de antecedentes de este libro que estamos presentando, me parece que es importante recordar, en fin, de que existe, hay una cooperación de la Universidad de Pittsburgh con la red ALC China desde hace más de ocho años. El doctor Ariel Harmony ha jugado ahí un papel significativo en esta cooperación. Por lo pronto hemos logrado todo un grupo de contribuciones y publicaciones que pueden revisar en el apartado de publicaciones de la red. Yo les recuerdo, en 2015 ya publicamos el documento Beyond Raw Materials, más allá de las materias primas, la relación América Latina y el Caribe con China. En 2018, el libro al que hacía referencia, una contribución sobre la relevancia de los proyectos de infraestructura, de ahí se desprendieron toda una serie de esfuerzos adicionales, entre otros, el monitor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, que venimos publicando anualmente desde 2020, y desde 2018-2019 con la Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente en la red con la Universidad de Pittsburgh, una serie de esfuerzos sobre la cantidad y calidad del empleo generado por China en América Latina. Son todo un grupo de esfuerzos conjuntos en la Universidad de Pittsburgh, sobre todo alojados en el Centro de Estudios Asiáticos, y también su Centro de Estudios Latinoamericanos, y me parece que es importante reconocer que esta cooperación no sólo ha fortalecido procesos de investigación en la propia Universidad de Pittsburgh, sino que también en la red. La red, desde entonces, con estas contribuciones, ha permitido, en fin, todo un grupo de procesos de aprendizaje sobre cada uno de estos aspectos, me parece que hemos ido fortaleciendo líneas de investigación. Si ustedes revisan las últimas publicaciones en 2024, hace algunas semanas, y la publicación del eje temático sobre economía 2024, van a encontrar un grupo de publicaciones vinculadas a proyectos de infraestructura, empleo, cantidad, calidad generada, etcétera. De nuevo, una gran invitación a integrarse a estos esfuerzos. Este, un momento, la siguiente, sobre el libro que queremos y que estamos presentando, es un documento amplio, 381 cuartillas en inglés, por lo pronto estamos haciendo esfuerzos para que se publicar, para que se logre una traducción al español y tal vez incluso al chino. Se imaginarán, esto dura algunos tiempos y en algunos casos, en fin, sobrepasa los límites presupuestales de la propia red. El objetivo del libro es lograr una discusión, yo les diría, sobre todo cualitativa, pero también cuantitativa, en cuanto al impacto que está teniendo la República Popular China en la cotidianidad latinoamericana. Me parece que es una contribución, una discusión relevante, que por el momento no se ha tomado suficientemente en serio, y yo les diría, vía dos temas específicos que nos parecen relevantes. Por un lado, la nueva migración china que se ha dado en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, y un segundo factor que incide en este impacto en la cotidianidad latinoamericana, que son los proyectos de infraestructura. Notarán, de nuevo, esfuerzos anteriores de la red con una concentración nueva. El documento, este libro, tiene dos secciones. Una primera sección sobre la nueva migración china en América Latina, con cuatro capítulos. Uno de los capítulos por parte de Sergio, de lo cual nos hablará en un momento. Y una segunda sección en cuanto a los proyectos de infraestructura chinos en América Latina, nueve capítulos. Yo destacaría mucho la participación de colegas, la gran mayoría miembros de la red, de colegas de alto nivel. Me parece que vienen trabajando desde hace décadas sobre la relación de América Latina y China, incluyendo Ariel Harmony, Carol Chan, Patricia Palma de Perú, el propio Sergio Martínez Rivera sobre el caso de México, nos hablará en un momento. Y en el caso, y en la sección de América Latina y el Caribe, pues contamos ni más ni menos que con capítulos de José Manuel Salazar Sirinax, actualmente el secretario general de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este análisis y capítulos de Celio Iratuca, Jai Bin Yu de Shanghai, Diana Castro Salgado, el caso de varios proyectos de infraestructura, y particularmente el proyecto de Coca-Codo Sinclar, el caso del puerto de Chancay en Perú, por parte de Omar Narrea, y por último destacaría el caso de Ecuador y un grupo de proyectos de infraestructura analizados por el doctor Siming Yang, quien es colega, amigo, por parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la CAS en China. Entonces, nótese la heterogeneidad, yo les diría, y me parece a mí el alto nivel de los autores de este documento. Desgraciadamente, por el momento, y esto no depende de la red, desgraciadamente ustedes sabrán, todos los esfuerzos que hacemos, los buscamos publicar, incluso antes en el formato digital PDF de libre acceso, esto por el momento la Universidad de Pittsburgh Press no lo permite todavía, ojalá y se logre en el corto plazo. Algunos resultados de esta investigación, yo destacaría por un lado, en fin, el alto grado de multidisciplinariedad de los análisis y de las discusiones logradas en el documento, es decir, tenemos colegas historiadores, sociólogos, otros especializados en lengua, politólogos, relaciones internacionales, economistas, etcétera, es decir, una real y efectiva multidisciplinariedad de los colegas latinoamericanos y chilenos. Creo que uno de los resultados cualitativos amplios del documento es, en fin, la muy significativa presencia china que en el siglo XXI, en prácticamente todos los ámbitos de las condiciones socioeconómicas en América Latina y con un masivo impacto en la cotidianidad de la mayor parte de la población, como veremos en un momento. Debates, discusiones, yo les diría, entre otros, si es comparable la presencia masiva, como veremos en un momento, la masiva presencia de China en el siglo XXI con procesos históricos desde el siglo XVI, XVII, pareciera que cualitativamente la presencia china es incomparable en el siglo XXI con siglos anteriores. La primera sección sobre la nueva migración china en América Latina en estos cuatro capítulos, del cual nos hará referencia también Sergio, bueno, pues lanza todo un grupo de debates y discusiones en América Latina, entre otras, qué significa ser chino en América Latina, diferentes generaciones de migración china, alguna histórica del siglo XIX, siglo XX, y la importante nueva migración en los cuatro casos de estudio, ¿no? Nuevas comunidades chinas que se están agrupando en América Latina y el Caribe, claramente, históricamente, Guangdong jugó un papel importante, hoy estamos encontrando nuevas fuentes migratorias chinas hacia América Latina, ya no sólo de Cantón y de la provincia de Guangdong, hay un documento, uno de los capítulos de Patricia Palma sobre el caso de Perú, muy valioso, me parece interesante, de encuentros y desencuentros, les diría, incluso en la parte culinaria, fondas y chifas, y por último, no por último, pero yo les diría adicionalmente, claramente, se perfilan nuevas formas de racismo, de sentimientos anti-chinos en América Latina, ahí el documento de Carol Chan para el caso de Chile y Santiago, me parece que es valioso, ¿no? Este, para el caso de los proyectos de infraestructura, nueve capítulos en la segunda sección del libro, yo les recuerdo simplemente, esto lo presentamos hace un par de semanas aquí en el ciclo de conferencias del Sechimex, en fin, estamos hablando hoy de más de 260 proyectos de infraestructura realizados por China en América Latina y el Caribe que han generado casi 800 mil empleos, estamos hablando de una de una masiva presencia de proyectos de infraestructura, algunos más pequeños, pequeños proyectos de infraestructura de transporte público en algunas ciudades de América Latina, algunos con efectos realmente de mayor trascendencia de distribución de electricidad, de renovación de líneas de metro, carreteras, hospitales, escuelas con impacto realmente importante, es decir, esto, esta nueva migración China y los proyectos de infraestructura en China es la hipótesis y lo que se verifica si ustedes quieren en los respectivos capítulos, está incidiendo en la cotidianidad de cientos de millones de usuarios latinoamericanos vía la migración, vía proyectos de infraestructura en la relación bilateral América Latina y el Caribe con China. Esto nos lleva a una discusión me parece relevante, nueva, que invita esta publicación y que incide en la población latinoamericana como usuaria, y se va gestando una nueva también perspectiva de la población latinoamericana con respecto a estos productos, servicios chinos ofrecidos en muchos casos de nuevo muy lejanos a la academia sin mayor conocimiento sobre discursos sobre discursos de los presidentes de Estados Unidos, de China, confrontaciones entre Estados Unidos y China, pero son usuarios cotidianamente vía el metro, vía trenes, vía puertos, vía aeropuertos y otros servicios y la nueva migración. Algunos resultados adicionalmente, bueno, pues los proyectos de infraestructura, y hay un capítulo valioso de algunos colegas de la Universidad de Pittsburgh, crecientemente sofisticados, ¿no? Tecnológicos, desde una perspectiva tecnológica, una enorme diversificación en los últimos 10, 15 años de los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, originalmente muy concentrados en energía, crecientemente en transporte, ¿no? Este, y los proyectos energéticos llamativamente cada vez más concentrados en proyectos de infraestructura no fósiles, contrario a a a una mitología, yo les diría, de los proyectos de infraestructura de China, enorme impacto de nuevo, entonces, creo que esto tiene una línea de investigación muy relevante en el futuro, desde una perspectiva de otros países, proyectos de infraestructura, ojo, esta nueva percepción puede ser positiva y en caso de que estos productos y servicios desde una perspectiva de la migración y proyectos de infraestructura no funcionen, ¿no? También pueden tener efectos negativos en la percepción, ¿no? Este, en el resultado de su uso cotidiano, ¿no? Destacaría también que el análisis sobre el impacto de la nueva migración y nuevos proyectos de infraestructura, puede haber otros ámbitos, también puede enriquecer la discusión sobre la iniciativa de la franja y la ruta y en uno de los ámbitos de la iniciativa de la franja y la ruta que es la relación del people to people, ¿no? me parece que bien valdría ser esta discusión en el ámbito del impacto en la cotidianidad. algunas conclusiones para dar la palabra en un momento, ¿no? Entonces, la relación de América Latina y el Caribe con China han ido realizando en el Cechimex y en la red ALC China se antoja como una relación socioeconómica que recibe madura y compleja en el siglo XXI, también a través de esta, lo más sofisticado me parece hoy en día en la relación entre ambas partes, es decir, de publicación es imperante en cuanto a integrar contrapartes y nuevas discusiones, enriquecer la discusión con lo que se está planteando, discutiendo por parte de investigadores en la República Popular China y yo destacaría por último un tema que hemos venido examinando con detalle en el Cechimex y en la red el tema de la creciente confrontación entre Estados Unidos y China, este concepto del Security Shoring a diferencia del Near Shoring, pero que algunos dirán por suerte, otros dirán esto se perfilará, pero el enorme impacto en el corto, mediano y largo plazo que tendrán esta nueva migración y los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, esto por el momento para su buena o mala suerte no ha sido percibido por decirlo de alguna forma en Estados Unidos y de nuevo los proyectos de infraestructura y la nueva migración tendrán efectos e impactos socioeconómicos, sociales, pero también financieros, tecnológicos en América Latina y el Caribe, esto por el momento no ha siquiera empezado a ser discutido en Estados Unidos, toda la tensión se ha concentrado en comercio e inversiones, no en estos ámbitos. Los invito de nuevo a integrarse a los esfuerzos de la red, ojalá y participaran en el esfuerzo del séptimo seminario, revisen la convocatoria. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y entonces le doy la palabra al doctor Sergio Martínez Rivera. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Enrique. Pues muy buenos días a todos, a todas. Me da gusto pues estar compartiendo el espacio el día de hoy con ustedes. Yo voy a tener a cargo justamente pues la presentación de unos resultados propios que se que propiamente se presentó en este libro. Voy a desconectar la cámara, ustedes disculparán, hay un poquito de interferencia aquí en el posgrado de economía entonces para hacer más dinámica la señal. Entonces, en ese sentido voy a permitirme compartir la pantalla para entrar en materia. En efecto, como lo está señalando el doctor Dussel, este libro tiene la virtud de tratar de hacer un análisis sobre China a dos niveles. Creo que el primer nivel que es el que todos estamos acostumbrados a revisar es esta parte macroeconómica de comercio exterior, de los grandes agregados y con toda la complejidad que ello implica nos da justamente un panorama de cómo se comporta y la tendencia que va teniendo China con el mundo y en particular con América Latina y el Caribe. Pero la virtud de este libro es que también trata de hacer un esfuerzo analítico a otra escala espacial y territorial donde se mueven las relaciones a otro nivel y de otra manera. en el caso de México yo lo he podido constatar de diferentes maneras pues una será la relación diplomática nacional a nivel político y comercial y las entidades los estados los municipios han tenido y han tejido una relación a su modo de tal manera que podemos encontrar a lo largo de la historia reciente y reciente me refiero pues en el siglo XXI primera y segunda década que distintos estados de la república distintos municipios lograron acuerdos hermanamientos intercambios políticos culturales obviamente con los económicos entre provincias mexicanas y chinas y eso nos da justamente un panorama de que no podemos o mejor dicho una primera conclusión de que no podemos generalizar generalizar la relación en su conjunto sino que adquiere distintos matices también la experiencia que nos dejó con este libro pues es que en efecto queda de manifiesto que el contexto político y el histórico sobre todo determinan al día de hoy todavía esa esa relación ese comportamiento entonces como ya lo lo mencionó el doctor Dussel para no ser muy repetitivo lo que se buscaba era hacer un esfuerzo por presentar temas muy concretos en este caso en Chile en Perú en México y bueno yo les contaré la experiencia que tenemos para este caso los antecedentes de este trabajo que es la construcción de espacios chinos en México el caso de la colonia Biotopiedad trata justamente de resolver y atender una serie de interrogantes una serie de objetivos que dicho sea de paso vienen a dar la continuidad de trabajos muy detallados y muy profundos que ha venido haciendo la doctora Mónica Cinco Azur quien es super especialista en el tema este trabajo está inspirado para en parte de sus investigaciones para actualizar un tema como es la manera de cómo la migración china se ha estado desenvolviendo en la actualidad en México en donde se ha asentado qué espacios han estado construyendo y sobre todo porque la cuestión que nosotros estábamos tratando de esclarecer es que la mayoría de los estudios que se hacen vamos a encontrarnos que son de carácter histórico giran alrededor de los movimientos el movimiento antichina entre 1911 y 1934 o son casos de estudio experiencias de vida y en menor grado ya lo mencionábamos a propósito del trabajo que hace el doctor Ariad en el libro pues este asunto de las asociaciones y que van a estar desarrollándose en el tiempo en distintas maneras con fines culturales con fines comerciales económicos y que en ese sentido repito son los menos trabajos que se han desarrollado en ese sentido el trabajo trata de responder justamente esta parte de decir bueno hacia dónde podemos ubicar a esta nueva migración y lo cierto es de que me voy adelantando bastante las conclusiones en el caso de México no vamos a ver esos barrios chinos que llaman mucho la atención por ejemplo en Estados Unidos en San Francisco Nueva York y otras latitudes y en ese sentido vamos a encontrar que tienen en México particularidades porque cumplen con objetivos diferentes ahorita veremos a qué nos referimos entonces en ese sentido la noción de barrio de colonia parte justamente de un espacio físico territorial donde pues van a estar coexistiendo un grupo étnico en donde las costumbres la religión su origen obviamente la lengua y demás pues van a estar justamente identificándolos y van a destacar del resto de otros grupos entonces algunas estadísticas de acuerdo a los censos más recientes a estimaciones pues vamos a encontrar que en el caso de China y para el caso muy concreto de la Ciudad de México pues no va a ser una población que en este sentido sea significativa respecto del total de los migrantes lo que vamos a encontrar en algunos casos pues son datos extraoficiales algunos dicen que son a nivel digamos nacional 50 mil ciudadanos chinos hay datos que dicen es que en realidad son 10 mil como sea el punto es que esa población va a estar dispersa contrario a lo que podamos algunos suponer es que ya vemos más población en China en realidad no es un grupo predominante en México la principal nacionalidad de migración que vamos a encontrar pues es de la estadounidense y de ahí otros grupos centroamericanos entonces en este sentido algo que les mencionaba es que a nivel nacional vamos a encontrar que son tres grandes espacios donde se va a concentrar la población China sus descendientes lógicamente lo primero la que va a llamar más la atención pues es Baja California después de ahí la Ciudad de México y Chiapas ahorita yo creo que es el espacio por definición más significativo el famoso barrio de la Chinesca y más que desde hace unos años han estado relanzando con distintos proyectos artísticos culturales este espacio para revitalizarlo aquí el dato tienen ustedes en la imagen al señor Esteban León quien es el presidente de esta asociación y que pues él presenta una serie de datos de residentes chinos entre los que ellos llaman mestizos o descendientes pero lo cierto repetimos es que no hay un censo oficial eso yo creo que todos los que hemos trabajado el tema de la migración pues sabemos que es muy complicado atinarle a un dato muy preciso después entonces lo que vamos a encontrar y todo lo que se analiza al respecto la pregunta obligada es y bueno cómo contribuyen estas asociaciones en términos locales en el contexto histórico y actual y lo cierto es que sí ofrecen una serie de beneficios se involucran en el aspecto local en términos económicos por la generación de empleos de ingresos fiscales y de ahí el punto es que sí se logran integrar a una vida cotidiana en los distintos lugares pero esto repetimos es el resultado de décadas no es algo que se esté dando por generación espontánea entonces participan de distintos modos distintas maneras sobre todo pues cuando estamos hablando de eventos muy significativos como es el año nuevo chino donde pues ahí vamos a encontrar cualquier tipo de expresiones entrando ya al caso de la ciudad de México y les decía siguiendo un poco la metodología de la doctora Mónica Cinco quien nos ayudó a tener un poquito más de contacto con los grupos de la ciudad de México nos abrió la puerta bastante para encontrar evidencia podemos pudimos ubicar que son cuatro delegaciones las que van a estar teniendo cuatro alcaldías las que van a estar teniendo una mayor concentración como es la alcaldía Coajimalpa Benito Juárez Cuauhtémoc Estacalco en el centro de la ciudad de México lo que se pretendía originalmente era hacer una una serie de encuestas aproximadamente trescientas encuestas pero habríamos que señalar antecedente también del trabajo fue intempestiva lo de la pandemia se fue cayendo poco a poco todos los contactos los chinos migrantes no querían participar se hizo de manera electrónica pero no obstante nos permitió aproximarnos pudimos hacer algunas entrevistas de viva voz y aunque logramos toda una muestra muy significativa matemáticamente estadísticamente si logramos dar evidencia de la actualización del lugar el antecedente que tenemos la mayor parte de nosotros es el famoso barrio chino de la calle de Dolores ese que está frente a la Alameda frente al Palacio de Bellas Artes y que chistosamente está considerado como el barrio chino más pequeño del mundo porque solamente al día de hoy abarca dos cuadras dos calles y que en el cual se van a establecer 24 locales comerciales el antecedente de este lugar sabemos pues se funda entre los años 40 y 50 del siglo XX y donde se podía apreciar justamente que había migrantes chinos viviendo que desarrollaban distintas actividades comerciales que tenían toda una vida en este sentido ahí desarrollándose y en el tiempo por distintos fenómenos se fue dispersando justamente esa población migrante y queda al día de hoy un sitio emblemático pero básicamente con fines turísticos y comerciales ahí vamos a encontrar entonces que hay descendientes de diferentes generaciones que ya son mexicanos por nacimiento pero tienen ese antecedente y algunos migrantes más recientes el otro dato que tenemos justamente a partir de toda la investigación que se hace es que hay otro tipo de comunidad que se puede ubicar en esta alcaldía Guajimalpa y que en ese sentido tienen la particularidad que esos ciudadanos chinos que están ahí son precisamente empleados de estas grandes firmas de estas corporaciones en donde pues creo que ya no basta mucho hablar mucho al respecto creo que las conocemos como es Lenovo Huawei o ZT y que en ese sentido son empleados que trabajan en promedio de dos a tres años y que bueno por las características y la particularidad de los empleos pues se tienen se apegan a ciertas reglas desde el no divulgar información sobre las actividades de la empresa o las empresas el no estar involucrándose más allá de lo necesario esto dicho por alguna entrevista que tuvimos por ahí son más herméticos entonces esto por obvias razones no permite esa integración de manera más amplia de manera más más profunda pues ya no nada más con la sociedad mexicana sino también con otras comunidades chinas ¿no? entonces ese es otro otro espacio donde se tiene identificado Centro Comercial Santa Fe a veces es muy común verlos ahí también realizando actividades desde las comerciales hasta los restaurantes ¿no? ese es el otro lugar el que también es muy emblemático es el de la Alcaldía Cuauhtémoc con el famoso barrio de Tepito en donde se sabe hay bodegas hay todo un boom al día de hoy con estas plazas comerciales que están también en la Alcaldía Cuauhtémoc cerca del Metro Pino Suárez en esa saga que pues alguna fue recientemente clausurada porque no cumplía con los usos de suelo pero nos da justamente una idea de la tendencia que está teniendo ya no es nada más Tepito sino ya se está expandiendo el comercio hacia estas plazas pueden revisar en la en los cuadros de trabajo del Cechimex del año pasado el trabajo de Paola Martínez quien hizo una investigación aquí en el Cechimex a partir del programa de becas de investigación muy detallada pueden revisarlo ahí se los recomiendo mucho pueden ustedes ubicar las direcciones pueden ustedes ubicar el nombre de las plazas muy muy detallado entonces aquí con datos de la agencia la agencia Xinhua un dato que pues igual no podemos actualizar es que se habla de que hay alrededor de dos mil personas de origen chino trabajando desde en los almacenes comercios mayoristas y minoristas y entrando justamente en materia hay dos trabajos igual de los cuadernos de trabajo que les recomendaría que consultaran el primero es de Jessica Dacosta y después obviamente de Mónica Cinco quien escribieron en los cuadernos la primera era el tema de la educación de los chinos en la Ciudad de México muy concretamente de los niños chinos que están asistiendo a escuelas primarias en la alcaldía Estacalco y el trabajo de Mónica Cinco que les recomiendo es el de cristiandad china quien relata justamente la iglesia china que está en la alcaldía Estacalco en esta colonia viaducto piedad hasta hace unos años y donde se ve ese dinamismo que se está teniendo justamente a raíz de una participación creciente entonces decíamos que bueno este lugar se le está considerando en la actualidad como el nuevo barrio chino porque en efecto uno desde que llega a esta estación del metro viaducto línea 2 desde ese momento desde temprano hasta la noche uno ve entrar salir ciudadanos chinos y sobre todo la particularidad es que están viviendo ahí participan en la vida cotidiana de la colonia generan los empleos en sus locales y así en lo sucesivo vamos a ver una serie de elementos que justamente les dan ese carácter de habitabilidad se le llama así el barrio chino no porque hay una dominancia de habitantes chinos que también ese sería un debate pero lo que sí vamos a ver que es un espacio donde se están desarrollando ampliamente aquí la imagen de los niños que estábamos mencionando para esta fecha del 2019 2020 pues había por ejemplo 40 niños chinos matriculados y que repito es común estarlos viendo a diferencia de lo que les decía del barrio chino de dolores en este lugar pues se se pudieron identificar por ejemplo 13 restaurantes una pelucaría un salón de belleza tiendas de conveniencia que son que venden productos netamente chinos de hecho ahí hay varios restaurantes donde se puede ver nos han nos platicaban en su momento ahí van chinos de diferentes partes de la ciudad porque justamente logran tener acceso a comida netamente puramente china no la que vamos a encontrar en los gufetes que ya está más tropicalizada al paladar mexicano sino ya son la sazón el sabor los ingredientes y dicho sea de paso pues tienen justamente distintos lugares como los que estoy señalando donde adquieren productos para la cocina para la cotidianidad por ejemplo este minimarket que vamos a encontrar ahí pues es parte de lo que les mencionábamos entonces la prueba piloto que pudimos hacer que repito pues nos condicionó bastante la pandemia en su momento cuando se estaba elaborando el libro y la investigación nos dio cuenta de esto que mencionaba el doctor Dussel que ya no es precisamente solo una provincia aunque tiene la dominancia como es Guangdong sino que vamos a encontrar pues ya de otros lugares y que también algo que nos llamó la atención es que bueno pues ya no son personas que tienen un nivel académico en principio bajo sino que ya ya tienen en algunos casos posgrado licenciatura los menos pues son los que tienen en primaria y en ese sentido pues habla de una nueva digamos dinámica de la de la de la migración entonces con lo que se pudo tener acceso encontramos que bueno en efecto la mayor parte pues eran dueños de restaurantes algunos hacían por ejemplo trabajo de traducción en distintos niveles pues se dedicaban al comercio al mayoreo al menudeo y una cosa que también logramos identificar es que bueno el origen de esta colonia nos platicaban en los entrevistados bueno pues es por la cercanía que se tiene con la de la alcaldía Cuauhtémoc entonces trabajan en la alcaldía Cuauhtémoc que es en el centro histórico regresan a vivir o se desplazan hacia otras alcaldías pero es un lugar que tiene una conexión una conectividad estratégica por el metro el sistema de transporte colectivo también lo que son los microbuses los autobuses que permiten la movilidad de manera rápida se trató de identificar pues si esa generación de empleo qué características tenían si eran trabajadores netamente chinos si eran mexicanos encontramos un poquito de todo hay quienes por ejemplo reportaban que pues sí dada la naturaleza y la confianza que necesitaban para sus negocios pues tenían solamente trabajadores chinos otros por ejemplo ese 12.5% decían bueno pues es que tengo de los dos y así sucesivamente en cuanto a los ingresos ahí tienen las estadísticas en cuanto a lo que se paga y la primera impresión es que bueno pues es poco es realmente un ingreso un salario que no es competitivo pero también una de las cosas que logramos identificar es que por lo regular son trabajos eventuales trabajos que no no eran muy sofisticados y por eso pues era la explicación que se da pues es que se paga poco porque la actividad que se tiene en ese sentido no es muy demandante y suele ser de manera muy temporal entonces en ese sentido no podemos decir ni que es bueno o que era un mal salario porque bueno realmente es algo que tendríamos que haber profundizado más por el número de horas por el número de de trabajadores y eso pues no logramos tener ese acceso entonces en ese sentido ¿por qué decimos que hay una integración cotidiana? ¿por qué decimos o llegamos también a apoyar un poco el argumento de que es el nuevo barrio chino? Sobre todo esta esta dinámica la participación que van teniendo con los habitantes del lugar desde que se empieza a formar el lugar obviamente hay mucha renuencia en este en la accesibilidad que se tiene sabemos es una comunidad que suele ser muy hermética en ciertos en ciertos momentos pero en lo general hay una integración yo diría horizontal de de distintas formas tanto por los negocios por la generación de empleos por el tema este que decíamos de cómo se vinculan a través por ejemplo de los niños con las actividades de la colonia etcétera ¿no? entonces un dato que pues también termina ya de estar fortaleciendo el barrio es o la colonia viaducto piedad en estos términos es que desde el año 2023 comenzaron ellos ya a organizar eventos en el en el propio lugar con el año nuevo chino aquí tienen ustedes dos carteles cuando se celebró en el 2003 con 23 con el año del conejo en este 2024 que se hizo con el festival por el año nuevo con el año del dragón de madera y entonces ahí se desarrollaron pues todas estas actividades es que es lo que no tenía años atrás esto le da ya un reconocimiento mayor pueden ver en el cartel pues ya está participando la ciudad de México a través de la alcaldía Estacalco y es algo que le está dando mucho mucho realce al lugar ¿no? entonces esta pregunta que nos hacíamos de bueno si puede ser considerado el nuevo barrio de la ciudad de México pues yo creo que como les comentaba creo que sí no va a competir justamente por 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 el tamaño o por la dimensión de la población a diferencia de otros lugares en el mundo pero el punto aquí central es que está de manera creciente que podemos entonces ir concluyendo pues que en efecto en México en lo general salvo la chinesca Tapachula que también era un lugar que hablan mencionado pero que según los propios migrantes no es tan atractivo por las condiciones un poquito complicadas que tienen y más en términos de la seguridad en el sur no permiten ese dinamismo y obviamente pues la ciudad de México por ser pues la capital del país ¿no? entonces en ese sentido un elemento que todo el tiempo también lo hemos escuchado es que en México no no se ven condiciones como para desarrollarse de manera más amplia porque se ve como un espacio de tránsito hacia Canadá y Estados Unidos y en ese sentido no se buscan asentar aquí de manera permanente es otro elemento que en ese sentido encontramos en la conclusión la la relevancia que también de estudiar que se tiene de estudiar este tipo de tema es que estos temas en general como ya lo mencionamos no son propiamente estudiados de manera significativa en parte por la complejidad en parte porque pues el interés se carga hacia otro tipo de análisis más macroeconómicos pero que realmente tienen una incidencia muy importante el trabajo de Ariel Arboni hace mucho énfasis a que a través de las asociaciones y a través de los grupos que se forman ayudan a que China vaya siendo vista de manera diferente a que haya justamente una mayor dinámica y sobre todo que los residentes en los distintos países tengan una percepción completamente nueva actual más moderna y quitar quizás ciertos estereotipos que se tiene acerca de esta comunidad entonces bueno esto ya lo mencioné problemas que se tienen siempre para este tipo de trabajos además de que se nos atravesó la pandemia son las estadísticas un poco la negación de participar de los migrantes para cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza y en general ya les describí justamente estos trabajos que fueron digamos la base de los que se trabajó para actualizar esta investigación que creo que nos dio buenos resultados nos dio precisamente un panorama más actual y pues el reto justamente de seguir trabajando al respecto porque es muy dinámico el fenómeno es muy dinámico y entonces la invitación pues no nada más a poder conseguirlo sino pues también a que revisen los documentos ya mencionados y pues bueno sería todo de mi parte muy bien muchas gracias Sergio de nuevo reiteramos la invitación a hacer en fin críticas sugerencias preguntas vía el chat como lo hemos venido haciendo en el ciclo de conferencias y yo por lo pronto simplemente reiteraría la importancia de ir atando cabos espero que de la presentación tanto mía y también de Sergio quede muy claro en fin esfuerzos conjuntos comunes el caso del trabajo de Mónica 5 desde hace más de una década y reciente sobre la religiosidad de la nueva migración china los aportes de Jessica de Acosta sobre la educación contribuciones sobre los nuevos organismos chinos en fin llevan yo creo que a una discusión muy enriquecedora también comparando los casos de Perú y de Chile que son muy diferentes a los mexicanos cuantitativamente cualitativamente a mí siempre me llama mucho el caso me llama mucho la atención el caso de Chile de Santiago de Chile en fin donde la provincia de Seiyang se ha convertido una fuente expulsora importante de la migración a Chile habrá que ver hay diferencias entre Perú México y otros casos pero entonces me parece que hay una cantidad de vasos comunicantes que hay que mejorar seguramente y bueno la red ALC me parece que es uno de estos vasos comunicantes también en el próximo seminario internacional para permitir de casos de Zacatecas San Luis Potosí en Centroamérica en América del Sur etcétera lograr ahí destacar diferencias nuevas formas por ahí de xenofobia no solo quedarnos en la campaña del perdón sino que ver qué significa eso para el 2024 etcétera entonces Sergio no sé si quisieras comentar algo sobre lo que se está planteando acá en las preguntas sobre temas adicionales si por ejemplo este comentario que se está haciendo de Salvador Escobar de que la embajada se está impulsando esto creo que sí de manera permanente la embajada ha tenido ese interés entre los antecedentes que podemos mencionar que se han hecho en el Sechimex por ejemplo y la propia Ciudad de México en aquella época con el Estado Marcelo Ebrard y aclaro no son comerciales políticos se tenía de manera muy activa una relación con Pekín la Ciudad de México y Pekín yo decía a través de los hermanamientos lo que se conoce como la famosa paradiplomacia que es actuar a otro nivel a otra escala para mejorar esas relaciones entonces en ese sentido este tipo de trabajos que se buscan que buscan identificar cuál es la tendencia y las relaciones a esa escala menor son muy importantes porque ya lo mencionaba dan cuenta de una dinámica totalmente diferente cuando hemos hecho trabajos de entrevistas y demás nos encontramos de todo nosotros visualizamos una comunidad china pero también al interior de la propia comunidad hay diferencias si vienes de cierta provincia si vienes de Pekín por ejemplo hay un cierto celo que se tiene entre los migrantes de Pekín y los del sur si hay migrantes que tienen cierta formación académica también hay una cierta digamos diferencias entonces es una comunidad heterogénea que también hay que señalarlo al día de hoy ha cambiado bastante ya vemos que se integran de manera constante en distintas labores la migración que vemos ya es también educativa es también académica además de los que son empleados de gobierno entonces es algo muy importante creo que en ese sentido el esfuerzo que se hace muchas de las veces para poder identificar esta relación a esta escala es rebasado y si creo que también es una digamos crítica la comunidad china debería de participar un poco más invitarlos por invitaciones perdón no ha faltado pero creo que es una manera de que se les interprete se les visualice de manera diferente entonces porque pues estamos avanzando en eso hay mucho trabajo que hacer pero pues está ahí ya esa presencia con mayor dinamismo gracias sergio por mi cuenta sobre los comentarios y preguntas de salvador escobar también por supuesto yo creo que en fin tanto el embajador de china en méxico como por cierto el mexicano en china bueno pues han estado haciendo una labor buscando mejorar profundizar iluminar más la relación bilateral ojo me parece ahí que en el ámbito académico tenemos una cantidad de instrumentos para para dar más luz sobre esta relación estos esfuerzos a los que hace referencia sergio sobre la nueva migración china en méxico bueno pues esto me parece que no se está haciendo en china no se está haciendo en el ámbito público y algo parecido sucede también por ejemplo con todas estas discusiones del comercio y de las inversiones chinas en américa latina y en méxico yo les recuerdo en el ámbito comercial existen enormes diferencias en las estadísticas la parte mexicana usa sus estadísticas la parte china las suyas ahí el sector académico tiene una una responsabilidad importante para destacar a qué se deben estas diferencias y no simplemente continuar discutiendo estos temas en paralelo donde las diferencias pueden ser del 300% en el comercio y como hemos presentado acá en el ciclo de conferencias lo mismo sucede con las estadísticas de inversión en el caso explícitamente de méxico con china el monitor de la ofdi pues presenta en fin inversiones chinas que son 900% superiores a las públicas oficiales de la secretaría de economía por cuestiones como lo hemos destacado acá con detalle por cuestiones metodológicas entonces bueno yo creo que mantenemos una buena relación con las respectivas embajadas y tenemos ahí nuestra función como a través de esta de esta contribución de profundizar y ampliar temas nuevos como indicaba al principio temas como las inversiones latinoamericanas en China al respecto existe muy poco en China y en América Latina el tema del empleo temas específicos como los que ha señalado Sergio entre otros y con respecto a la pregunta de David Castrillón un saludo David sí existen por supuesto enormes diferencias en la relación económica de China con los países de América Latina y el Caribe en la red venimos insistiendo en distinguir temas socioeconómicos por un lado el comercio por otro lado el tema de financiamiento en tercer lugar el tema de la OFDI o inversión y por último los proyectos de infraestructura hoy en día con la información que existe y con estas distinciones es decir no juntar los cuatro temas sino que diferenciarlos por supuesto que existen muy sorprendentes resultados en proyectos de infraestructura puede haber un gran dinamismo reciente en países como Argentina Chile y México menor en Brasil pero sigue siendo el principal recipiente de los proyectos de infraestructura de China en otros países en Centroamérica en el Caribe y en países donde la relación diplomática con China inicia recientemente bueno pues este dinamismo es muy inferior ¿no? entonces uno pudiera hacer una matriz de 42 países América Latina y el Caribe con China una columna comercio otra financiamiento otra inversión y una última sobre proyectos de infraestructura y uno se va a encontrar con sorprendentes resultados en términos de una diferenciada intensidad ¿no? en el caso de México muy activa la relación en términos del comercio prácticamente inexistente en el financiamiento creciente en inversiones y muy dinámica en términos de infraestructura esto es diferente de Brasil es diferente a Cuba es diferente a Ecuador etcétera termino nos pregunta Liliana Cruz que está haciendo una investigación sobre infraestructura china en Argentina ojalá y usaras ahí la información que la red pone a su a su servicio me parece que no existe algo semejante en términos estadísticos y del análisis cualitativo que se ha venido haciendo y pregunta cómo se disputa la hegemonía a partir de la infraestructura bueno por el momento no hay un existen discursos yo les diría por parte de Estados Unidos de preocupación sobre la iniciativa de la franja y la ruta intenciones por parte de Estados Unidos de replicar a la experiencia y la iniciativa de la franja y la ruta y particularmente en proyectos de infraestructura pero me temo que por el momento todavía con bastante éxito como verán del monitor de la infraestructura el caso de Argentina el caso de México el caso de Perú y Chile es muy dinámico en cuanto a la realización no anuncios de nuevos proyectos de infraestructura y creo que por el momento más allá del discurso esto no ha sido un tema notado y destacado por los famosos think tanks en Washington entre otros ¿no? y por último Jaime pregunta ¿el comercio chino deberá ser más regulado? etcétera bueno es un tema Jaime que hemos analizado desde múltiples perspectivas en el Cechimex con organismos empresariales con funcionarios diversos mexicanos chinos con análisis te invito ahí Jaime a revisar la información que está en el portal del Cechimex base México base China base Estados Unidos efectivamente según cámaras y organismos empresariales ahí hay diferencias estadísticas enormes por diferentes razones y seguramente requiere de una discusión ojo yo invito a sin caer en simplismos como se ha planteado por el sector público mexicano recientemente ¿no? es decir vamos a sustituir las importaciones chinas y eso permitiría un crecimiento mayor del producto interno bruto en México del 1.25% punto yo diría ese es el punto de partida el análisis que vas a encontrar en el Cechimex en los cuadernos de trabajo y en diferentes presentaciones es bueno todo un análisis crecientemente sofisticado importaciones por tipo de bien bien de capital intermedio bienes de consumo por sectores etcétera y habrá que ver entonces las posibilidades reales de sustituir importaciones si es el caso para para México y programas efectivos reales en el corto mediano y largo plazo de nuevo sin caer ante las presiones de Estados Unidos en esta confrontación entre Estados Unidos y China pero bueno bienvenidos a una discusión al respecto muchas gracias Sergio no sé si quisieras comentar algo más sobre este tema de la regulación del comercio coincido obviamente no caer en simplismos miren hace que será dos meses un mes y medio no recuerdo ahí en el centro histórico estoy buscando la dirección pero no me acuerdo por ahí se me perdió bueno encontraron en un quinto piso por algo y así un lugar donde pues estaban se organizaban apuestas clandestinas había mucha actividad ilícita únicamente como un vamos a ver quiero decir lo siguiente para no comprometer las palabras pongamos como que era un club exclusivamente de chinos donde se desarrollan distintas actividades de juego prostitución y demás recientemente lo encontraron lo clausuraron y también eso es parte de los análisis o sea en todos los lugares vamos a encontrar que hay cierto tipo de actividades ilícitas ilícitas entonces este lugar lo clausuraron y él forma parte también de una dinámica forma parte también de cómo se se está desplegando distintas de distintas formas entonces en ese sentido la clausura de de esta plaza en esa saga también es porque no cumplía con los usos de suelo y demás pero aquí el tema a lo que quiero llegar es esa responsabilidad que deben de tener las las autoridades locales entonces eso es parte también como estoy insistiendo de de llegar a ver cómo se están desplegando de distintas formas y no caer yo creo que en ese en ese romanticismo generalizado sino ver la ver el fenómeno desde todas sus dimensiones entonces por un lado vamos a encontrar toda una parte muy muy activa de mucho de mucho apoyo a la comunidad y demás y por el otro lado pues hay usos y costumbres que no son exclusivos de un grupo entonces yo creo que en ese sentido el reto que se tiene cuando se está haciendo el análisis de la relación con China a esa escala pasa por muchos matices entonces yo creo que los que nosotros tratamos lo que nosotros estamos de identificar pues es justamente esa tendencia y sobre todo como yo lo mencionaba se hace se insiste en hacer trabajos históricos y los actuales son un poquito más complejos justamente por la dinámica que se tienen y pues para darle un soporte metodológico entonces yo lo que único quisiera agregar sobre ese comentario y pues eso también es China yo creo que analizar también esos esos fenómenos Gracias Sergio y sobre las preguntas y comentarios de Etna sobre qué proyectos de infraestructura uno se pudiera imaginar en el corto y mediano plazo en México y eso está vinculado con en fin la segunda sección de este libro México yo les recuerdo ha sido extremadamente dinámico en la realización de proyectos de infraestructura de China desde 2018 2019 a diferencia de otros países latinoamericanos que empezaron en el siglo 21 con proyectos de infraestructura México hasta antes del 18 o 19 no había podido realizar un proyecto de infraestructura varios fracasados ¿no? Chico en dos en Chiapas la hidroeléctrica el famoso tren rápido Ciudad de México Querétaro entre otros ¿no? Entonces todo se perfila a que México continuará realizando proyectos de infraestructura de China ojo y no solo de China sino que también de Estados Unidos la Unión Europea Japón Corea del Sur etcétera ¿no? Es importante no sobredimensionar por el momento nosotros registramos hasta 2023 un aumento importante de los proyectos de infraestructura de China pero estamos hablando de 36 proyectos algunos importantes el primer tramo del Tren Maya ¿no? otros de menor envergadura ¿en qué sectores? bueno pues me parece que por ejemplo haber anuncios sobre crear una línea ferroviaria entre la Ciudad de México y Monterrey personalmente he publicado por ahí la enorme importancia que tuviera este triángulo Guadalajara Monterrey México ¿no? son un triángulo prácticamente equidistante de unos 600 700 kilómetros si cerráramos este triángulo con líneas ferroviarias yo creo que disminuiría la actividad en aeropuertos en 30 o 40% y se acabaría la discusión sobre muchos de estos la necesidad de nueva capacidad aeroportuaria pero de nuevo en líneas ferroviarias claramente el país que más experiencia y cuyas empresas más experiencia tienen pues son las empresas chinas ojo no todo tiene que ser tren rápido a 400 kilómetros por hora ¿no? lo que se presentó en los 180 kilómetros de Querétaro a la Ciudad de México con cuatro paradas y un tren que iba a tener una velocidad de 300 kilómetros por hora no tiene mucho sentido ¿no? es decir vas a subir a 300 kilómetros por hora cinco minutos y ya viene la próxima estación entonces yo iría con un proyecto de un tren que funcionara en forma rápida pero no rapidísima me parece que es más que suficiente y de nuevo sustituiría aeropuertos y líneas aéreas y muchas otras cosas ¿no? entonces me parece que ahí en el tema ferroviario también para el proyecto transísmico etcétera ahí los proyectos de infraestructura tienen un gran potencial así como en el tema también de parques industriales en el sur y en el norte del país ¿no? entonces en fin lo dejaría ahí Sergio no sé si tuvieras algún comentario adicional no yo creo que pues básicamente la idea es justamente invitarlos a revisar el documento hay muchas muchas cosas interesantes yo creo que uno de los objetivos que se tienen precisamente es como les decíamos dar un panorama a nivel macro y a nivel micro y de cómo el fenómeno va cambiando y me sumaría justamente esta reflexión de los proyectos de que muchas de las veces no se hace un análisis objetivo acerca de cómo se desarrollan en los distintos países justamente en la colección de libros que tenemos que se tienen ahí de la red en la sección más específicamente la que coordina la doctora Trápaga se han presentado muchos casos desde una perspectiva muy heterodoxa de qué implicaciones tienen estos proyectos a nivel local yo decía sin romantizar el asunto pero sí siendo muy críticos pues se analizan justamente tanto los impactos positivos como los negativos y yo creo que la idea es quitarnos esa idea de que todo proyecto es negativo nada más por sí mismo sino que hay que hacer una evaluación en lo general creo que todos los proyectos sean chinos o no sean chinos de infraestructura desde una perspectiva de desarrollo sostenible pues va a tener impactos la idea es justamente que uno pueda sacar la conclusión teniendo una serie de evidencia y yo creo que eso es lo que ofrece ese libro más los trabajos de la red hay muchos especialistas que han participado con nosotros y justamente desde el tema de la hidroeléctrica el tema de los proyectos de ferrocarriles y demás tienen justamente esos esos asegúnes porque por un lado se cubre una necesidad de atraer inversión de estar a lo mejor solventando un problema con la generación de energía pero trae un impacto en términos de cambios de uso de suelo de deforestación y demás entonces yo creo que en ese sentido la invitación es precisamente que se haga una evaluación con con la evidencia que ofrecen estos trabajos y por aquí está Edna me pregunta ¿conse irá siendo dinámica la presencia de China? yo creo que que sí o sea si va a ser más dinámica la presencia de China en América Latina sí pero volvemos a lo mismo algo que yo mencioné el contexto histórico y el contexto político juega juega mucho en este sentido vamos a ver los barrios en Perú en Chile en Brasil y en Argentina que tienen mucho dinamismo hablando a esta escala y en ese sentido vemos que justamente pues la relación ahorita Argentina se cuece aparte con mi ley pero en el caso estrictamente de Brasil por ejemplo al ser parte del famoso BRICS pues tiene justamente una una puerta abierta en esos términos para que por ejemplo la migración pueda ser más dinámica en México yo sí reservo mis expectativas si en esta nueva administración se va a tener una mayor relación o no con China yo creo que en términos generales diríamos en la economía se va a mantener constante yo no percibo que pueda aumentar en términos de la escala local que lleguen y lleguen más más chinos ahí sí no creo que en el caso de México eso no lo percibo y y por qué los podemos mantener así pues porque justamente lo que vemos es en la formación de comunidades en la formación de de asociaciones que es otro tema muy 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 diferente entonces hay diferentes elementos que necesitaríamos poner en la mesa para decir es mayor o es menor por eso hablo de manera general esa percepción de que ya hay más chinos porque hay más plazas yo creo que no es no es suficiente en el que ya veamos más plazas es que lleguen más chinos o sea simplemente que se fueron abriendo los espacios se fueron dando las condiciones para que se fueran justamente ampliando los negocios entonces en ese sentido lo que vamos a ver a nivel de América Latina es insisto es de acuerdo al contexto que están viviendo con los distintos países entonces es una reflexión final la que también quisiera decir de que hay algunos especialistas hablan de que tanto algunas asociaciones sobre todo de descendientes de tercera cuarta generación y unos cuantos más tratan de explotar lo que le llaman la marca china o sea dicen y eso lo publicamos el doctor yo hace ya bastante tiempo con un trabajo pues son gente que buscan aprovechar el momento con lo chino generan asociaciones de descendientes para explotar un poco lo que significa entonces eso si lo hemos encontrado de que hay asociaciones que ya con lo chino no están tan vinculados porque no hablan chino porque no visitan china sino que bueno viven más en esa parte de la nostalgia y es algo que también vamos a ver en algunos otros lugares muchas gracias Sergio yo por mi cuenta cerraría y creo que está vinculado con la publicación comprender y reconocer la creciente madurez y complejidad de la relación de América Latina y el Caribe con China como lo reflejan los proyectos de infraestructura y la nueva migración china esto es relevante para debates discusiones exigencias en algunos casos de Estados Unidos con algunos países como con México que parecieran decidir el viernes que el lunes no quieran presencia china en América Latina o en México la relación bilateral socioeconómica se ha gestado durante décadas si no es que durante siglos y la presencia china tiene implicaciones en telecomunicaciones en transporte público etcétera siempre recuerdo hay un esfuerzo hay de un video que se hizo hace varias décadas sobre un día sin mexicanos en Estados Unidos y sus implicaciones drásticas bueno pues imaginémonos un día sin las empresas chinas en América Latina y en México pues la telefonía celular no funcionaría seguramente el Zoom via computadoras y otras tecnologías no funcionaría buena parte del metro no funcionaría etcétera este es el grado de madurez y de complejidad que estamos percibiendo en el 2024 y yo iría por otro lado pues no caer en simplismos xenofóbicos México a diferencia de Argentina con mi ley de Brasil con su anterior presidente bueno pues tenían en fin medidas inicialmente muy drásticas en contra de China tuvieron que rápidamente reconsiderar esto no ha pasado en México pero tengo la seria impresión que ante las presiones de Estados Unidos muy duras concretamente en México declaraciones de altos funcionarios en la Secretaría de Hacienda en la Cancillería de México recientemente de pronto proponen pues hay que sustituir importaciones y sustituir importaciones cuáles pues las chinas ojo las mayores importaciones que realiza México pues no son de Estados Unidos desde China sino que de Estados Unidos entonces si vamos a sustituir importaciones me parece fantástico que se hiciera en general y habrá que ver cuáles se pueden operacionalizar en el corto mediano y largo plazo pueden ser chinas pueden ser europeas pueden ser estadounidenses pero decir solo vamos a sustituir las chinas con eventos como los que han sucedido en el centro histórico donde aparentemente solo edificios donde participan empresas chinas son los que realizan actividades ilegales me preocupa porque pareciera ser que el péndulo del sentimiento y sentir antichino parece que está cambiando ojalá y no fuera el caso pero bueno bienvenido a estas debates y discusiones entonces bueno me parece que con eso damos por terminada Sergio la presentación si estás de acuerdo muchas gracias por la invitación y la asistencia de todos y los invitamos de nuevo a revisar el documento en el chat pusimos varias veces el vínculo donde se puede obtener la publicación y subiremos las presentaciones y el video de esta conferencia en muy breve muchas gracias a todos por su asistencia e interés gracias Sergio buenos días hasta luego un saludo ¡Gracias!